Hola dibujantes bienvenidos a un nuevo vídeo. Este tipo de vídeos los denomino como la saga de BTS y en esta ocasión vamos a dibujar a Rap Monster ya nos faltan cada vez menos si te gusta esta clase de vídeos suscríbete a mi canal activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones comenta y regala un like comencemos me compré lápices nuevos y los quería ocupar acá pero no pude por lo menos no al principio ya que para hacer las líneas más delgadas estoy ocupando un portaminas no sé cómo lo llamarán ustedes en su país si es que tendrá otro nombre o tendrá el mismo el portaminas es un lápiz que lleva una mina de lápiz como la parte central del lápiz grafito y es delgada esta mide 0.5 que es el lápiz con el que me gusta empezar luego para hacer las líneas más gruesas ocupo el portaminas 0.7 si han visto mis vídeos anteriores se van a dar cuenta que en la mayoría yo empiezo con el lápiz grafito portamina 0.5 porque así me resulta mucho más fácil hacer las líneas delgadas de los ojos y luego ya para hacer el delineado de los ojos o los pelos individuales de la cara siempre ocupo el 0.7 porque es más grueso no tanto pero si un más grueso que el 0.5 entonces las líneas se ven más oscuras y más firmes no sé si eso tendrá que ver con la marca de las minas no lo creo porque siempre he comprado diferentes marcas para ir variando para ir conociendo y ver cuál es la que más me gusta y siempre la finalidad es la misma tal vez si cambiará la calidad pero no siempre lo más caro es lo mejor para dibujar aquí estoy ocupando el lápiz nuevo este es un 9b la verdad es que me gustó mucho me gustó bastante porque es muy oscuro y es el tipo de lápiz que estaba buscando ya que con los anteriores que estaba usando no estaba logrando la tonalidad del negro que quería también a su vez quería ocupar un lápiz grueso para poder pintar mucho más fácil y pintar más rápido las partes que son negras completas lo que no me gustó es que cuando pasas un difuminador por arriba se va perdiendo la tonalidad del negro y la uniformidad del color pero se pueden ir haciendo más capas del color negro no hay problema hasta llegar al tono que uno quiere de negro en este vídeo no quise preocuparme mucho de la ropa la dejé ahí porque siento que me gustó mucho más la cara de rap monster estuve buscando muchas imágenes en google y me di cuenta que la mayoría de imágenes de su cara están con una mano de él o en la boca o afirmándose en la cara y como saben yo prefiero evitar las manos aunque en muchos de mis vídeos si he dibujado idols con las manos en la cara o apoyándose en la cara y bueno aquí está el dibujo está terminado me gustó mucho sobre todo porque se nota de donde viene la iluminación me gusta como la luz pega en el pelo en la parte de la mejilla y parte del cuello ya este es el sexto miembro de BTS que dibujo solo me falta y un co para que estén atentos al próximo vídeo que se viene los invito a ver mi vídeo anterior les voy a recomendar este otro vídeo y les voy a pedir que se suscriban y activen la campanita los quiero